Esto si es sabor y a los demás Ya llegó la cumbia, cumbia son lidera, la bailan en Puebla, ya llegó Ya llegó la cumbia, cumbia son lidera, la bailan en Puebla, ya llegó Rumba guarachera, rumba de mi tierra, suena la candela con sabor Rumba guarachera, rumba de mi tierra, suena la candela con sabor Felipe Revilla, esto si me gusta Rumba guarachera, rumba de mi tierra, suena la candela con sabor Música Cumbia colombiana, cumbia mexicana, pa' toda la raza comenzó Cumbia colombiana, cumbia mexicana, pa' toda la raza comenzó Suenan los tambores y la guacharaca, ritmo sonidero, bailador Suenan los tambores y la guacharaca, ritmo sonidero, bailador Música Música